Que se suscriba, el que no se, el que se suscriba se va a ganar un millón de dólares. Ajá, que lo va a pagar ella. Suscríbete, 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 suscríbete. Buenos días, buenos días conmigo, ¿cómo están? Por acá ya las seis de la mañana, bueno, seis y media para hacer esa. Me encanta ver la mañana, como el amanecer. Cuando me despierto, lo primero que hago es escuchar un mensaje de la Biblia. Y el de hoy, creo que fue literalmente para mí. Y soy muy creyente a Dios. No sé, anoche estaba, me enojé. Y luego le pedí a Dios que por favor, me enseñara a tener más paciencia, no enojarme fácilmente. Miren quién subió. Y hoy cuando despierto, lo primero que escucho es ese mensaje. Que leyera Santiago 1.19. Donde dice que debemos ser prontos para escuchar, pero calmos para responder. Porque la ira en el hombre, no tiene justicia en pedido. Es algo más o menos así. El punto es que, esa es una de mis debilidades. Que cuando me enojo, soy cambio, literal. Puedo herir con mis palabras. Pero nada. Solo quería decir que es que agradezcamos a Dios que nos da un día más de vida. que nos deja estar junto a nuestra familia. Y que cada día nos da una oportunidad para cumplir nuestros sueños. Bueno, ya me voy a dejar de lo sentimental. Bueno, ya me voy a despertar. Nos vemos ahora. Voy a despertar la niña que va para la escuela. Bueno, los niños, a todos. Bueno, me toca despertar la niña. Bueno, ya me voy a despertar la niña. Bueno, ya me voy a despertar la niña que va. Ustedes no lo habían visto, ese es el mayor del hogar. Verdad que no, ninguno de los videos. Siempre sale. Ya se va a su escuela. Eso. Chao. Chao Chicuelos Infinita India Hola Chicuelos, ¿cómo están? Ahora les estoy dando mi rostro porque voy a ir a pagar la renta con mi esposo Tenemos que ir lo antes posible porque los niños están al llegar de la escuela El día está nublado y demás Nos vemos en un ratito ¡Ay Dios, no estaba grabando el baile! Menos mal Cuidado, cuidado No lograba que me estaba comiendo mi empanada Ya estoy llegando a casa, voy a subir primero A ver si los niños ya llegaron Y Dario se quedó en el mini market comprando Bueno, me comí una empanada como van a ver en el video Estaba de rica La dieta Voy a volver a hacer ejercicios cuando no sé Pero voy a empezar otra vez Ya verán en mis videos Ya Ya llegué Sí No Los he llenado A quitarme Los zapatos Porque Andaba en la calle Eso fue lo único que dejó bueno en la pandemia Que cuidamos El piso Se mantiene más limpio Porque nos quitamos los zapatos Ya llegan esos chicuelos Y tú, ¿por qué te está escondiendo? Mira, se quiso los zapatos antes de llegar esa niña Mira que linda llega ella Gracias Manuel Chao Yo tengo que traducir todo eso al español Ok, te lo sabes Cualquier cosa Ah, Google Translate Muy bien Pero me sé alguna Entonces la voy a escribir primero Que la primera es manzana Ok Tú vas a salir de eso y tener fin de semana libre ¿Verdad? Tigras Que tigre Bueno, pero está bien así Mejor Y bueno amigos Por acá ya comimos Y todo Ahora estoy editando Videos Editando y Escribiendo la descripción Haciendo las etiquetas Ya saben cómo es esto Aquí es donde yo Edito Y En esta computadora Por ahora Lo importante es tener la herramienta para empezar Y Estoy en esto Es cansado O sea, no es fácil Anoche me acosté a las Dos de la mañana Dos, tres por ahí más o menos Editando el video que va a salir mañana Espero les guste Y Nada Ya publiqué un video El de hoy Espero Lleguen muchas personas Y que Miren cómo está el día aquí Al final Terminó lloviendo Me encantan los días así Lluviosos No sé por qué Pero a mí me gustan Me encanta que esté nublado Quizás porque como vivo en un país De mucho calor Y sol Y en Bávaro Eso es En abundancia que hace calor Entonces A mí me encanta Hoy voy a ver una serie Que estoy esperando a Donnie Que venga Para verla juntos Porque la empezamos juntos Se llama Manifiesto Creo que todo el mundo la ha visto en Netflix Y hoy es El estreno creo que de la cuarta temporada Si no me quedo Estoy esperando lo que llegue de la escuela Para tirarnos ese maratón Hoy Porque Cuando me pongo a ver una serie No me paro Hasta que no la termine El mismo día Mi obsesión Y después me quedo Y ahora que veo Ya saben Nada voy a esperar a que llegue Para ponerla Bueno yo voy a ver mi serie Llegó por quien lloraba Que dije que lo estaba esperando Para empezar a ver la serie Ya ustedes saben Nos vemos Dentro de no sé cuántas horas Porque me la voy a tirar entera Si me va a ver en la escuela Hablando con el don No hay italiano Ay Dios Ahora estoy bajando chicos A comprar la cena Bajando todos estos escalones Estoy despeinada Pero no pasa nula Voy al super De acá de al lado Al mini market Ya estoy por acá Voy a hacer unas papas Para comprar Encerra Pobre Digo yo que las mejores Yo no sé mucho de esta Buenas Me pesa eso por favor Y por no saludar Ay Dios Fuerte y huerte Entre pasillos Ya hay acá Seguimos Seguimos Da 950 de chuleta Por favor Chuleta Ya para casita otra vez Subí acá No hay más No hay más mami No hay más mami aquí la chichi quería salir antes de que se terminara el vídeo bueno ya lo termine pero ella quiere salir qué quieres decir como saben con lo que mi mamá dijo que se suscriba el que se suscriba se va a ganar un millón de dólares que lo va a pagar ella hola chicos hasta aquí el vídeo de hoy no pude grabar la cena porque no estaba en eso y así entonces nada a con lo de la serie me aburrió pensé que la iba a ver pero como que ya no le encuentro el sentido no sé si es por el tiempo que pasó pero ya la dejé aquí sudando lobo y nada no olviden suscribirse por favor suscríbanse porque que le cuesta suscribirse suscribirse no es nada simplemente suscribirse botoncito y papá rojo se suscribe a la campanita y le dan a recibir todas las notificaciones y ya una suscripción no cuesta nada es gratis suscríbete 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 suscríbete